Hola Mastro del Fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy chicos tenemos nueva evolución y disculpadme por no traer las anteriores. Hemos saltado varias de ellas, como la de defensa de la Euro y de la Copa y también la de la naranja mecánica. A remitida naranja también nos la saltamos chicos, pero en el día de hoy vamos a ver un poquito de esas por encima y vamos a ver la del día de hoy que sería esta de aquí, Resplandor del Festival de Fútbol, donde cogemos una carta de plata y podemos meterla en una media 94 o 95, que tenemos una cosita bastante destacada y bastante interesante aquí. Eso sí, de pago. Pero chicos, disculpadme sobre todo por eso por no haber sacado los vídeos de las evoluciones. Yo sé que muchos de vosotros los seguís al pie de la letra, todas las evoluciones que vamos trayendo en el canal. Y es que da la casualidad de que el día que no he grabado ha salido la evolución. Y dice, joder barba, es que trabajan menos que el gobierno. Ya lo sé chicos, pero intento hacer lo que puedo, de verdad os lo digo. Bueno, vamos a arrancar, vamos a ver esta evolucioncilla y a ver si os sirven muchas de ellas. Y como siempre, dejádmelo en los comentarios y dadle like para apoyar todo el contenido. Arrancamos chicos, sube. Que te llevo. ¿Quieres hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tu moneda en U7Buy, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, U7Buy es la web más fiable para conseguir FC Coins al instante. Utiliza el código barba para llevarte un descuentazo del 6%. Pero no solo eso, ahora tienes un montón de nuevos servicios, descuentazos en videojuegos para todas las plataformas o tarjetas de regalo para Playstation y Xbox, entre otras. Así que ya lo sabes, compra mucho más barato con el link que tienes en la descripción de este video. Bueno chicos, recuerdo que estamos en Twitch casi todos los días a partir de las 11 de la noche hora española. Así que puedes seguirme también en mi Twitter, Barbarroja con 2RFC para no perderte ningún videazo, ninguna descripción, nada. Todo de FC24, cuando estamos en directo o cuando subimos videos, te lo encuentro en mi Twitter. Y además también os voy a invitar chicos, aquí miráis mi Instagram que está que lo peta cada vez más. Donde vamos creciendo y vamos mostrando todas las actualizaciones de los Path to Glory. Vamos mostrando también muchos Reels que van petándolos poco a poco con novedades del juego, review de jugadores, etc. Así que también me podéis seguir por aquí si queréis todas las novedades de FC24. Y nada chicos, vamos a arrancar en el día de hoy con la nueva evolución. Y si te suscribes a mi canal de Twitch, que no lo he dicho, es muy importante. Si te suscribes entrarías en mi nave, en la comunidad, mi grupo de Discord, donde tenemos la mejor comunidad de FC24. Y muchos de vosotros ya lo sabéis porque sois parte de ella. Así que ahora sí chicos, tenemos Reels que van dos del festival de fútbol. Una evolución de 100.000 monedas o 250 FC points. También, donde Electronic Arts sigue sacando tajadas. Así que va a seguir sacando evoluciones hasta que llegue FC25. Y eso lo sabemos. Aquí lo más destacable es que podemos conseguir una carta que nos guste de plata y ¡pam! Transformarla en una carta bastante tocha, lo que sería en números. Porque vamos a petar la carta. Lo que no me está gustando, que yo creo que más adelante irán abriendo un poco la mano Electronic Arts. Es que todavía nos limitan a número de Playstyle 7. Y esto hace que cartas tan destacadas como esa Lissandrini, si no tenéis Lissandrini os recomiendo una Lissandrini en vuestra vida porque puede ser mejor que Leo Messi. Yo lo tengo, es una media 84 de varias evoluciones que he tenido. Y si pudiéramos meter una Lissandrini con 4 Playstyle desde el inicio, sería una auténtica locura. No nos entra por varios de los atributos que lo superarían. Y es muy difícil enlazar una carta de Lissandrini. Pero ya os digo yo que sería una alternativa. No tanto no voy a hablar de cartas que no podéis meter, sino que vamos a ver. Cartas que podéis meter requisitos. No puede superar la media 74, porque si la superan no sería una carta de plata. El Rimo no puede ser superior a 80. Los pases no pueden ser superior a 69. Ni los regatas 71. Y los Playstyle no pueden ser más de 7. Tiene que tener 0 Playstyle. Porque nos van a dar 4 Playstyle Plus en doradito del tirón. Que sería lo que estáis viendo ahí, pero los vamos a comentar. Como siempre tenéis 20 días chicos para desbloquear la evolución. Es decir, para elegir la carta que meter aquí. Y 26 días para poderla evolucionar. Tenemos 4 niveles que no son pocos. Donde en el nivel 1 nos dan muchísimos puntos. 10 de regate, 9 de Rimo, 10 de tiro, 6 de físico, 6 de pase. En el nivel 2 nos dan 8 de Rimo, 10 de pase más, 10 de defensa, 10 de físico. Balón parado como Playstyle blanquito. Y nos dan en Playstyle doradito implacable. El que no se cansa. Y que en las segundas partes la carta está como nueva. En Playstyle Plus. Ya lo estoy viendo que lo que vamos a convertir es una carta. Prácticamente con todos los atributos por encima de 90 chicos. Va a ser una locura para buscar sobre todo box to box. Vamos a ver algún central. Pero mucho box to box bastante divertido. Luego en el nivel 3 nos dan 12 puntos de regate, 1 de pierna mala, 10 de defensa. El Playstyle de tiro de calidad y 2 de filigrana. También vamos a poder convertir prácticamente las cartas con 5 y 5. Playstyle Plus, disparo poderoso, zapatazo. En el nivel 4 nos dan Playstyle Plus de leñero y Playstyle de juego aéreo. Es decir, para esto un poco si tú buscas algo orientado a defensa. 10 puntitos de tiro, 10 de pase y pase incisivo. También nos lo dan como Playstyle normalito. Eso en el nivel 4. No nos dan ni mapache ni interceptor que hubiera sido bastante destacable. Porque yo hubiera quitado el de leñero por un interceptor o un mapache. Y hubiera sido una de las mejores evoluciones que han sacado nunca. Porque podemos tener centrales con esteroides. Podemos tener MC con esteroides. Yo creo que lo han hecho precisamente por lo mismo. Para no tener que tener una carta súper, súper tocha. Así que nos vamos a ir al PC. Vamos a ver cuáles son mis mejores alternativas. Porque tenemos varias cartitas bastante interesantes. Y antes de ello vamos a resumir rápidamente, ya que no lo hemos visto los días anteriores. Lodes, defensa de la copa y defensa de la euro que no lo comentamos. Aquí simplemente chicos comentaros lo siguiente. Harry Maguire es un obligatorio porque se queda en una carta realmente asquerosa. Si tú acabas de empezar y buscas un defensa súper top. Tienes a Harry Maguire que es un jugador mítico. Un jugador que ha sido bastante polémico o gracioso estos años en el Manchester. Pero bueno, aquí fijaros los números. Compostura top, ritmo top, defensa físico súper top. Y además el playstyle de interceptor que es uno de los mejores para la defensa central. Para mí, Harry Maguire vuelve y Harry Maguire vuelve por la puerta grande. Sería un obligatorio. Luego aquí pues tienes la opción entre Sule y Hernández. Ambos son bastante buenos, incluso todo y vos. Yo sinceramente me decantaría más por una carta de Sule. Me parece más meta este año que el resto. Aunque Leo Messi sí. Aunque Hernández chicos, Luca Hernández se quedaría bastante bien. Porque tenemos varias cartas de Luca que rinde bastante bien. Pero para mí no sería del todo meta como para elegirlo. Luego, en el tema de la Copa, muchos de vosotros nos habéis preguntado por Juan Foyt. Pero sinceramente aquí el que más me llama la atención para la defensa sería Casemiro y Cuadrado. Cuadrado sobre todo hay que tener en cuenta que es una carta que se quedaría súper tocha. Súper tocha con los centros, con interceptor, con el mapache. Y una carta muy, 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 muy divertida para cualquier equipo. De hecho lo hemos visto en equipos muy meta. Lo que pueden ver, que muchos dirán, pero Cuadrado no es mejor para la de centrocampistas. Ya depende de cada quien, pero con la de defensa se queda muy buena esa evolución. Luego la de la arremetida naranja chicos. Aquí también tenemos varias cartitas y precisamente una de ellas puede ser este Stain. Que tenemos aquí que se queda muy, muy, muy guapo. Pero voy a traer por aquí cuál sería la mejor alternativa para ese Stain. Para que podáis tener una carta de Stain. Que sería una de las mejores evoluciones que podéis hacer. Y además es gratis con esta de aquí. El problema chicos es que cuando veis este vídeo creo que ya la ha expirado porque expira hoy. Sería esta de aquí. Cogiendo la carta de Futura Estrella, que es la carta de 82 que muchos de nosotros tenemos. Simplemente que nos la regalaron. Esa carta es de Academia. Pues teníamos que hacer la de Pase, Maestro de Pase Incisivo. Sin completar el nivel 3. Completábamos el nivel 2. Lo dejábamos y luego hacíamos la gratuita de arremetida naranja. Y se nos queda pues en esta asquerosidad que prácticamente es una carta full 99 en muchos aspectos. Bastante, bastante guapa por lo menos en cuestión de números. No obstante, vámonos ya a lo que sería la evolución de hoy y vamos con ello. Bueno, me rollo más que una peonza, pero yo creo que muchos de vosotros os interesa. Así que dadle like, comentadme si os ha interesado. Que os comente evoluciones pasadas. Y si no, pues vuela alto Barba Roja. Y vámonos ya con la de Resplandos del Festival de Fútbol, que es el título y es la miniatura del día de hoy. Así que vamos a ello, que es lo que nos interesa. Bien chicos, empezamos por aquí. Y vamos a ver algunas de las opciones que tenemos. Por ejemplo, esta cartita de aquí la tienes que tener. No, este negrito llamado Marvel. Nada más que por el nombre Marvel ya es muy interesante. Una de las alternativas que tenemos, pero ya habéis visto que necesitamos... Esto es nuevo que lo ha metido aquí Fudbin. Necesitamos tener evolucionado un Marvel Play, obviamente. Pero no hace falta, ¿vale? Podéis tener también este Marvel directamente con Festival de Fútbol. Y fijaos, tenemos un central con cuatro playstyle. Bastante, bastante destacado. Sobre todo porque es una media 84 y se va a poder meter en otras evoluciones cercanas. Pero lógicamente este Marvel lo interesante sí era la evolución tras evolución. Por si tú en un pasado tienes una carta de estas, ya sabes que lo puedes meter y se nos queda en este pedazo de bichito. Bastante interesante, ¿no? Pero para mí chicos, no me voy a enrollar. No voy a hacer el vídeo súper largo. Aquí hay un claro ganador y es este. Bisec se ve cada día. Bisec se ve cada evolución. Bisec se ve por todos lados. Evolución tras evolución. De miles de evoluciones que hemos visto de Bisec. Sinceramente chicos, si tú y lógicamente la carta de plata está extinta. Si tú la conservas la carta de plata. O si tú tienes la oportunidad de poderla snipear y hacerte con Bisec. Y quieres una carta de un defensa central súper tocho. Te recomiendo esta evolución. Hemos visto otra a lo largo del juego. Cercanamente tuvimos esta doble evolución de Bisec. La de defensor supremo que también la puedes tener. O la doble evolución de aquí. La de 83. Podríamos tener también la de Gloria Germana. Y luego meterlo en la de maestría de pase incisivo. Que ya no está disponible. Pero chicos, esta evolución está muy tocha. Porque es gratis. Y os tengo que decir que para mí Bisec es uno de los mejores. Estoy en la página, sí. De los mejores centrales del juego con mucha diferencia. La presencia física. Lo que abarca las animaciones que tiene. Para mí es uno de los defensas que más me cuesta pasar. Y eso que tenemos defensas muy buenas. Como Araujo, por ejemplo. Araujo no me asusta. Bisec sí me asusta. Yo tengo la pelota cerca de Bisec. Y quiero correr. Porque tiene un imán. Y se la lleva. Fijaos en tremenda carta. Con ritmo de 90. Con postura de 96. Defensa de 93. Que le podemos poner sombra. Y se queda todo en 98. Y el ritmo en 97. Y un físico y una fuerza de 99. Con la estamina en 94. Y salto. Además, tiene playstyle de aérea. El que es uno de los mejores. Tiene leñero para caña. Y el único problemilla que tiene la carta. Es que no tiene ni interceptor ni mapache. Pero aún así, chicos. Es muy... Disculpadme que había estornudado. Es una de las mejores evoluciones que puede hacerte. Por 100.000 monedas, tener una carta de Bisec. Fijaos si la comparamos. Vamos a quitarle lo que sería el playstyle. ¿Vale? Vamos a ponerle el playstyle básico. Si me deja esto ahora. Voy a tener que hacer esto. Porque han cambiado la página, chicos. Y soy noob. Bien. Si la ponemos por encima. La del tot. Fijaos. Que es el tot. Un puntito más. Solamente. Y en defensa. Y en físico. Es igual. Es cierto. Que incluso. Si te fijas. El tot no tiene mapache en interceptor. Y de así. Pero es que lo tiene aquí. Aquí tiene interceptor. Bueno. Pero no lo tiene. Y sabemos que es una carta. Que vale 500.000 monedas. Y ha estado por un millón de monedas. Hace nada. Por eso estoy diciendo. Que esta cartita de aquí. Es god mínimo. Que si tú a ti esta evolución. Te la apela. Por 100.000 monedas. Y decir. Bueno. Tengo 100.000 monedillas por ahí tiradas. Voy a hacerla. Porque se queda muy top. Ya lo habéis visto. Con respecto a la carta del tot. Para mí chicos. Esta es la mejor alternativa. Que podéis hacer con esta evolución. Si queréis ver otra. Pues bueno. Tenemos por aquí también. Este toti. Donde tenemos esta cartita de plata de 74. También de la Premier League. Donde puedes tener un defensa central. También de un 87. Con postura top. Defensa top. Físico top. Mismo playstyle. Que la cartita de Bisse. Con solamente la peguilla. De que tiene un rendimiento muy malo. Que es normal. Normal. Por lo demás. También destructiva. Y una carta bastante interesante. Más cositas que tenemos por aquí. Un delantero centro. Delantero centro. Que se quedaría con 5 y 5. 5 de filigrana. 5 de pierna mala. Brasileño. De la liga china. Número de ritmo super top. Número de disparos muy muy buenos. Número de pase también. Ya lo habéis visto. Perfecto. Es una evolución muy buena en cuestión de números. Si hay una cartita de estas que te motiva. Una cartita de estas que te entra en tu equipo. O que quieres probar. O tal. Fíjate. Tenemos este delantero extremo. Con aerial. Disparo poderoso. Y además con números super buenos en todas las líneas. Mirad el regate y la movilidad de esta carta. Si esta carta se mueve como los dioses. Con los números que tiene. Tiene que ser una auténtica pasada también este Krizán. Por si buscáis ese delantero. Más opciones que tenemos por aquí. Bueno. Estas irán las evoluciones de la naranja mecánica. Estas son las de arremetida naranja. Que bueno. Las vamos a hacer de pasada. Por si las queríais ver. Las tenemos por aquí. Esta de aquí. Mi edema. Que sería una de las mejores alternativas también para. La de. La de arremetida. No me sale el nombre tío. Arremetida naranja. Se queda bastante bien. Mi edema con una carta de 5 y 5. Por aquí tenemos también la cartita de Van Amstenfor. Partiendo de la carta de Leaf de 85. Pues tenemos otro jugador con 4 y 5. También. Ya lo habéis visto. Números. Ya super top. Por aquí también teníamos a Dan Juma. Que este año pues Dan Juma no es muy meta. No os tengo que engañar. Pero si os gustan las cartitas de Dan Juma. Holandés. De la Premier League. Que hace Link con. Virgil Van Dijk por ejemplo. Pues tenéis aquí a un Dan Jumita también. Y luego por aquí Patterson. Que esta sí la vamos a ver. Así que quitamos esta de aquí. Otra de las evoluciones de. Que por cierto es super feo el diseño. No sé por qué. Cada vez que Electronic Arts quiere aprovechar. Una subida de cartas de plata. Nos mete el diseño de los radiactivos. Para mí es de los peores diseños que han hecho de carta. Y super feo. No sé por qué lo siguen utilizando. Por esta cartita de Johnson. También tenemos por aquí un lateral. Que puede ser tanto lateral izquierdo. Lateral derecho. E incluso central. Fíjate todas las posiciones alternativas que tiene. Jugador de un 80. Yo no lo pondría nunca de central. Pero sí es también bastante destacado. De la carta de 74. Está de aquí. Para el lateral. Jugador también inglés. De la Premier League. Si tú buscas lateral izquierdo o derecho. Pues mira. Gratis. Prácticamente bueno. Gratis. 100.000 monedins. Tiene este jugador. Otro jugador que tenemos lateral derecho o extremo. Tenemos a Patterson. El escocés. También del Everton. De la Premier League. También lo tenemos por aquí. Otra cartita. De lo más destacado. Y ya no iríamos a esta de aquí. Resumiendo chicos. Hoy no me enrollo. Hoy ha sido comentarte un poco así por encima. El tema de las evoluciones. Para mí. La evolución del día de hoy. Lo más destacado. Sería Bisset. Fin. Del cuento. Es cierto que tenemos otra alternativa. Si quieres un delantero. Este Chris Zahn. Me parece súper súper motivante. Sobre todo si. Tengo a Alexandrini. Que creo que es de la misma liga. 100%. Podría hacerme ahí algún linkcillo. Pero yo creo que estas cartas. Incluso son capaces de. De darnos hasta la química full chicos. Creo que sí. Tendría que afirmarlo. Pero son capaces de darnos hasta la química full. Por ser radiactivos. Por tener la carta de radiactivo. Pero bueno. Lo podemos dejar en los comentarios. Cuando lo averigüe. Para toda aquella gente que le sirva. Chicos. Nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí como siempre. Compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos próximamente. En un directo de auténtica calidad. Adiós. Adiós.